Muchas bendiciones Amigas, amigos El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes Horóscopo Gémini del 5 al 11 de junio de 2017 Con la influencia Sol en Gémini Expresado por los cielos, certificado por el loco, el tres de espada y la emperatriz Se está hablando de que te creces Gémini, ok? Con la influencia del Sol en tu signo Te creces, te sientes orgulloso de ti mismo Te sientes orgulloso de tu pareja, ok? Ese crecer te lo marca este gigante que ves aquí representado en el loco Te sientes orgulloso de tu pareja porque tu pareja está representando la carta de la emperatriz Ok? Y en este mes podrás tener algunos deseos De compartir en pareja De salir al cine De dejar atrás todo lo que te causa preocupaciones Eso lo marca el tres de espada, ok? Recuerden, este fue Horóscopo Gémini 5 al 11 de junio de 2017 Con la influencia Sol en Gémini Estoy para apoyarlos cada día desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos